Hermanos y hermanas, les invito a que hagamos oración con el Salmo 36, del cual yo voy a rezar algunos versículos y te invito a que tú, en la tranquilidad de tu casa, puedas rezar el Salmo completo. Dice, No te exasperes por los malvados, no envidies a los que obran el mal. Se secarán pronto como la hierba, como el césped verde se acostarán. Tú confía en el Señor y haz el bien. Habita tu tierra y practica la lealtad. Sea el Señor tu delicia. Encomienda tu camino al Señor. Confía en Él y Él actuará. Descansa en el Señor y espera en Él. No te exasperes por el hombre que atriunfa empleando la intriga. Tú cohibe la ira, reprime el coraje. El malvado pide prestado y no devuelve. El justo se compadece y perdona. El Señor asegura los pasos del hombre que se complace en sus caminos. Si tropieza no caerá, porque el Señor lo tiene de la mano. Tú confía en el Señor, sigue su camino. El Señor es quien salva a los justos. El Señor los protege y los libra. Así reza este salmo. Es la invitación a que en la vida caminemos con cuidado. Porque una de las tentaciones que puede cruzarse en nuestra existencia es mirar a los malvados, mirar a aquellos que sabemos que obran mal y a veces como envidiar su suerte. Pareciera que les va bien. Pareciera que viviendo o haciendo lo que ellos hacen estaría ahí como la solución a nuestros muchos problemas. Una de las graves tentaciones a las cuales debemos hacer frente. Frente al bienestar del malvado, el creyente, poner su confianza en el Señor. Y por eso que el salmista nos invitaba a tener cuidado y nos decía tú, cuidado, cohibe la ira, reprime el coraje, no te enojes, no sea que obres mal, no ten cuidado, no sea que vayas a resbalar. Como reza el salmo también, mejor es ser honrado con poco que ser malvado en la opulencia. Que nosotros podamos caminar con aquella confianza puesta en Dios de que Él actuará siempre a nuestro favor. Y que en ese cumplir sus enseñanzas y vivir de acuerdo a lo que Él nos pide estará también nuestra gloria, nuestra alegría, nuestro gozo ahora y también la plenitud en la vida eterna. Cuidado con aquella tentación de envidiar la suerte del malvado.